Bueno, todo el mundo sabe que yo soy cubano, de corazón mexicano, porque yo me fui de Cuba a los 5 años y viví en México hasta los 19, 20 años. Me criaron mis abuelos, después mi mamá me reclamó para México a los 5 años. Ahí yo empiezo a vivir en el DF. Mi primaria, la secundaria, la prepa y parte de mi universidad la hice en México. Tenía 17, 18 años, estaba en segundo semestre de la universidad y empecé a tener ese deseo de venir a Estados Unidos. Sentía que podía tener un mejor futuro en Estados Unidos. No fue fácil porque me fui prácticamente escondida de mi familia y me recuerdo que iba en el autobús, porque Chihuahua no es la frontera, me tocaba agarrar un autobús hacia Juárez. Y me recuerdo ir pensando, esto es una locura. Entonces, cuando yo me entrego en la frontera, me hicieron varias preguntas y la que me marcó mucho fue cuando me dijo, puedes estar un año en la cárcel. Cuando yo escucho cárcel, obviamente me asusto. Estaba esposado de manos y pies. Para mí lo más fuerte de ese lugar era ver cómo la gente se iba y yo seguía encerrado. Me recuerdo tener dos trabajos. Uno fue en la lavandería, después de ahí era limpiando el lugar donde dormíamos. Pasaron dos meses y medio, salí y ya de ahí fue que vine para Miami con la familia que tengo en Miami. Y hoy me siento el hombre más afortunado porque estoy con mis cuatro mujeres a las que amo. Perdón por las lágrimas, pero es que me emociona estar con mi familia. Verme ahora donde estoy me hace sentir que mi mamá, que mis hermanas, que mi esposa, que mis suegros ven ese esfuerzo y ven esa dedicación. Y para mí no hay nada más valioso que me digan, estamos orgullosos de ti.